Ese concepto de que la gente no mantenga los sueños en su cabeza, sino todo el contrario, que lleven esos sueños a la práctica y que los realicen. Y nos hemos dado cuenta que la mejor manera de lograr eso es a través de la inspiración y la mejor manera de contribuir hacia esa inspiración es desarrollando espacios donde realmente generemos conexiones humanas sumamente poderosas que nos inspiren suficientes historias que nos muevan a convertir esos sueños en realidad. A lo largo de esas 72 horas recibimos conocimiento que para mí no tiene precio y que me ha afectado tremendamente positivamente a nivel profesional y personal. Y eso es la magia de Edu, que uno entra una persona y sale otra persona inspirada, transformada, renovada y crecida. Si bien la región centroamericana y en Costa Rica en particular, sí que realmente existe un potencial innovador y gente que está haciendo cosas, que está emprendiendo muy grande. Creemos que este tipo de evento, que más que un evento es una experiencia, nosotros no concebimos Two Lectures como un evento o una conferencia más, sino es una experiencia casi vital, es algo de que todo aquel que forme parte probablemente no sólo obtendrá un retorno a largo plazo, que le va a durar mucho en su vida, sino que probablemente se vaya a acordar de esto durante mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.